¿Te gustaría conseguir este maquillaje de ojos fácil y sencillo? ¡Mira este tutorial! En el primer paso aplicaremos el corrector en la zona del párpado para que quede como un lienzo en blanco para empezar a maquillar. Después cogeremos ese tono tostadito para aplicar la primera sombra de transición. Como veis en el vídeo la tenemos que aplicar de fuera hacia adentro a pequeños circulitos y toquecitos. Contra más difuminemos, más extendida quedará la sombra. Después cogeremos este lila oscuro para aplicar la segunda sombra de transición justo por debajo de donde hemos aplicado la otra marrón. Así daremos un toque más oscuro. Y ahora vamos con el tono negro. Al ser un tono muy oscuro tenemos que ir aplicando de poco a poco desde fuera hacia adentro a pequeños circulitos y toquecitos. Ahora aplicaremos esta sombra en stick de color lila. La aplicaremos en el centro del párpado móvil. Cuando ya la tenemos aplicada vamos a sellarla un poquito con un pincel. Y después pasaremos a difuminar para que los colores queden integrados. También vamos a aplicar un delineador negro en la zona de fuera del ojo. Y ahora este tono blanquito para pintar la zona de debajo de la ceja e iluminar un poquito el lagrimal. Para darle más intensidad aplicaremos este delineador en la línea del agua del ojo. Y después con un poquito de la misma sombra negral que hemos aplicado arriba del ojo le daremos abajo y difuminamos. Esto va a gusto si queréis darle más luminosidad a la zona del lagrimal podemos aplicar esta sombra en stick y difuminarla. No os olvidéis de la máscara de pestañas, es súper importante. Y aquí tenéis el resultado de las sombras. Para aplicarlas bien solo tenéis que tener paciencia y difuminar muy bien los colores. Este maquillaje lo podéis combinar con ropa morada, negra, oscura... os quedará genial para salir de noche.